bienvenidos a eructitos del cine número 105 ya 105 y hoy toca una película muy especial de la infancia hoy vamos a hablar de los goonies así que no se lo pierdan vayan por sus palomitas y que disfruten la película comenzamos que está grabando pues ahora sí ya empezamos con este episodio que promete mucha nostalgia y muchas cosas que va a estar entretenido vamos a platicar de lleno de la película que marcó marcó la infancia de muchos la pubertad de otros y vamos a platicar de los goonies ya por ahí ya vieron a mi invitado está de este lado a omar qué tal buenas noches omar cómo estás cómo están cómo están ya estamos listos perfecto gracias por venir omar también voy a aprovechar para darle la bienvenida a los conectados en clubhouse como saben con ellos todos los martes y también los que se empiezan a conectar en el envío en tiktok este muchas gracias por venir saludos a los que están por allá y creo que ahí se ven en la segunda pantalla del envío así que vamos a seguir le dando muy bien omar pues bueno hoy toca hablar de esta película que bueno a mí en lo personal se volvió una de mis consentidas de la infancia y antes de empezar a desahogar todo esto me gustaría que nos platicarás porque te gusta porque quieres platicar de ella y si te acuerdas de la primera vez que la viste qué impresión te dio esta película ok la verdad no no me acordaba mucho ya de la película la vi muy niño muy muy niño cuando salió la película entonces este no la vi en cine la vi yo creo cuando la pasaron en canal 5 como era típico en los 80s en méxico entonces este pero si recordaba que me gustaba si recordaba la fantasía medio recordaba sobre todo el personaje de sloth si este la 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 es parte de la cultura pop sabiendo how i met your mother y hay partes donde hablan de los goonies una y otra vez hay partes donde este no no recuerdo de que convencen a marshall de hacer cuando la esposa le dice love love shunk y este cuando me dijiste que íbamos a hablar de esta película yo me emocioné porque dije ay si volverla a ver tiene yo creo décadas que no la veía completa no de sentarme a ponerle atención y este tenía dudas de si era como la recordaba de si era lo que yo pensaba si no me iba a pasar lo que me ocurrió con otras como lo hemos platicado en otras ocasiones también que me destruyes la infancia al hacerme volver a verla es pero no todo bien todo bien muy padre y verla y fue bastante grato la verdad claro fíjate voy a voy a decir esta película para mí fue digamos que fue la primera película de aventuras en con seres humanos que vi de chavito no la vi en el cine porque pues bueno esta esta película salió en 1985 este yo apenas tenía cuatro años cuando salió y recuerdo que si la vi la vi este pues unos par de años después seguramente cuando la rentaron en en videocentro en esos ayeres y este y la vi por primera vez en betacamp seguramente y recuerdo que así quedé fascinado porque obviamente el tema de la aventura de la búsqueda del tesoro de seguir las pistas este el obviamente pues pues esta la 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 morrita andy no este pues también como que llamó la atención no en esa época y fue y fue como de guau guau no mames o sea yo quiero vivir una aventura así y que también de alguna forma tienes como tu tu grupito de amigos cercanos que te que haces como tu club no y y esto se refleja mucho en la película no esta hermandad que tienen los los morritos no este club que tienen los morritos que bueno así se llaman la este los goonies no entonces de alguna forma me identifique con ella de de chavo este me gustó y pues obviamente quería tener una aventura del estilo no eso era esa era yo creo que fue 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 lo que me marcó y que y que por ahí seguimos y a mí el tema de de las películas de aventura me gustan mucho aunque a veces te topas con películas de aventuras que dices ya no mames como este las de johnny cage ya este nicolas cage este las de las de la búsqueda del tesoro o esas madres me entretienen un chingo pero no son las mejores películas entonces bueno siempre como que me marco y siento que esta película a mí gracias a los goonies el tema de aventuras el tema de fantasía fue esta la que me la que me despertó esa 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 ganancia los ochentas tuvieron su buen número de aventuras de ese estilo eran más raras no ahora se sobreexplota todo eso sobre todo en cine para en cine para franquicias no de hecho no las ya las son franquicias zombie no como indiana jones que hasta por salir otra otra vez este cuando en esa época fueron muy buenas muy buenas y salieron tanto de fantasía como pseudo realistas o fantasía este realismo mágico si donde estaban los precisamente los gremlins también de columbus también de él por eso lo mencionan en la película estaba indiana jones estaba el cristal encantado estaba laberinto y eran eran fantásticas eran aventuras eran pocas entonces las apreciabas más e incluso hoy en día que están tratando de rehacer y rehacer y re explotarlas sólo son refritos de las mismas ideas de esas películas claro sí 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 y ahora que lo mencionas pues sí este cristal columbus que es el que andaba metido en todas partes no y que tenía ese estilo y además pues bueno toda toda esta escuela de steven spielberg este pues que todo estaba metiendo mano en todas las películas y que todas de alguna forma con el paso del tiempo formaron pues el cliché de las películas de los ochentas no este tanto el tipo de música que había en el momento el tipo de ideas este pues todo no sí de hecho de spielberg es de donde retoman el grupito de amigos el que van a tener esta aventura siempre se ha hablado de tener una segunda versión el y ti que también son los los amiguitos que tienen una aventura y que trataron de rehacerla en películas más bueno más contemporáneas por decirlo porque ya ni siquiera son nuevas como la de ocho milímetros me parece de los niños que captan en el extraterrestre sí muy que también es productor me parece steven spielberg donde están precisamente otra vez en el tema el grupo de amigos los extraterrestres o la aventura sí claro bueno pues para los que están un poco perdidos este y que medio recuerdan la de lo que iba esta película pues bueno se trata básicamente de una de una población de un de cerca del de este pues sí del mar digamos hay un hay un pueblín donde la gente que vive ahí por algún tipo de necesidad por no tener dinero y por y por tiene y llega a una empresa de estas grandes a poner cosas más grandes deciden comprar todas las casas de ahí para para hacer un complejo mucho más no entonces los niños este grupo de los goonies de este pues obviamente están tristes porque pues se los van a cambiar de escuela ya no van a estar con sus amigos todo y el papá de 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 pues del principal que es mike que este chavo es este sale en el señor de los anillos que es sam austin ajá exactamente sin sin austin su papá tiene esta onda de de cosas del y en el señor de los anillos que acaba de salir tiene tiene antigüedades de de un museo y todo y se platica mucho de un tesoro no que básicamente es hacia dónde va la historia y curiosamente encuentran el 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 mapa del tesoro con con la llave y empiezan estos morros a buscar este las pistas y el clásico de ada cien pasos a la izquierda y todo eso pueden así lo lo retratan lo cual me pareció padre porque al final es la aventura de niños y y es algo que ya nos ha marcado entonces siguen en este proceso siguen en el tema de buscar el tesoro tienen ahí este se encuentran con los malos del cuento con los con los fratelos este y ahí es donde conocen a a a este cómo se llama a slop y de ahí se surge toda esta aventura dentro de las cavernas y los pasadizos y las trampas para poder llegar este al tesoro no y con esto salvarla la comunidad este y ya que no lo puedan vender que todos puedan seguir juntos básicamente es como la reseña a grandes rasgos de esta película pero todo lo que envuelve este como bien lo decías todo lo que hace hace y genera la cultura pop es todo lo que sucede en esta película no básicamente entonces la recuerdo con mucho cariño y para los que se les había más o menos olvidado cuál era la trama pues bueno es esa esta película salió el 7 de junio de 1985 ya tiene 37 años o sea ya es muy este muy 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 vieja digamos de alguna forma este y curiosamente me tomé la tarea de preguntar a algunos este amigos compañeros de trabajo conocidos si si recordaban esta película y digamos que de todos los que les pregunté la mayoría fueron más jóvenes nunca la vieron unos si sabían la mayoría sabía de de qué estaba hablando pero me decía güey pues no nunca la vi sé que pues hablan de ella y todo no entonces como que me de medio me retorcía yo de güey como no pero bueno entiendo entonces la maldición de estar joven la maldición de estar joven exacto entonces es es un otro otro no voy a decir su nombre pero también es contemporáneo me dijo güey me creas que nunca la he visto y somos pues prácticamente de de la edad y le ok o sea si me sacó de onda porque él también está muy pegado al cine de de esa época y me extraña que no la haya visto no entonces pero bueno si no la han visto los invito digo no ya este pues spoilers realmente no 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 ya no serían spoilers porque ya esto sería casi de dominio público pero yo creo que que vale mucho la pena rescatar esta película aunque ya viéndola en esta época la le tiene el peor este pantalla verde que se haya visto yo creo bueno no el peor pero si ya se nota mucho la pantalla verde este en un par de escenas pero creo que creo que vale la pena que la revisiten y que las nuevas generaciones que no la han visto se den se den un clavado para que vean cómo era este esta interacción en la en la en la juventud en la pubertad no ya estoy sonando como como tío cabrón esta juventud lo pueda ver fíjate que a mí no me molesta el el fondo verde si dejo que me atrape la historia lo que sí sentía era el ritmo lentísimo mente las las coreografías todavía muy lentas no es decir el niño va a pasar y se va a caer porque el otro levantó el brazo podías ver como casi casi cuentan y él cuando se cae entonces el otro ya levanta el brazo para que parezca que fue porque levantó el brazo entonces tienen esta esta todavía interacción pero viendo la historia viendo que son niños dices bueno si es que son niños es para niños son bobos es torpe los ladrones se resbalan cosas por el estilo no claro si no hay que verlo con esa inocencia señor exacto 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 si digo ya uno que ya es grande digo yo la 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 volví a visitar ayer ayer de hecho la 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 vi en la noche con ale y fue como de o sea si no me no me defraudó porque exactamente sabía que lo que esperaba y por el otro lado que ya como adulto pues siguen cosas cosas como bueno mames o sea chale no este cosas a lo mejor incorrectas como el tipo de racismo o los o los este estereotipos que tienen de los latinos entonces está está chistoso esa esa parte y como tú bien lo dices bueno lo dejé al lado y dije bueno pues disfrútala y nada más es como tus tus anotaciones mentales de eso y ya no pero creo que creo que sí en vez voy a atreverme a decir envejeció bien porque todo o sea en mi en mi parte porque lo sigo disfrutando o sea también tenía como ese miedo de de verla o sea tengo varios cafas en 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 este proceso del cafa niño que que la vio este el cafa adolescente que la vio que todavía le seguía gustando y el cafa antes de rutitos del cine no que ahorita ya no me veo o sea no es que sea un crítico como tal pero ya las empiezas a ver con otros ojos porque tengo un Omar que me da conceptos porque tengo otros amigos que están aquí conmigo que me vientan con este conceptos de cómo también la la ven o o se preparan para ver una película entonces como que todo eso ya también lo lo voy cachando y me voy empezando a fijar no un ale que se que se fija también el tema de la música y los ritmos pues bueno ya estoy escuchando qué música ponen en las escenas digo no no si queda no queda entonces como que ya ya voy predeterminado a analizar lo que he aprendido de todos ustedes pero ayer dije no vamos a disfrutarla vamos a verla y veamos si realmente ahorita me sigue gustando y si lo cumplió lo cumplió bueno que te parece si vamos mencionando que es ni más ni menos con parte bueno con uno de los goonies para empezar se llaman los goonies porque todos viven en el muelle goon y por eso todos se hacen llamar goonies pero tiene un doble significado porque también son como los atrevidos la palabra tiene varios significados no atrevido torpe bully o sea muchas cosas pero todos vivían en el muelle goon y por eso este todos se hacen llamar los goonies el hermano mayor del personaje principal que es mikey que es sean austin el mismísimo samwise gamgy del señor de los anillos y este que también salió en stranger things y bueno ha salido en cantidad de películas su hermano es nada más y nada menos que el mismísimo tanos si y está y lo ves de 10 años ahí no si a just rolling exactamente y bueno está el joe pantoliano que ese a lo mejor sea interesante recordarlo por la película de memento que es el actor de soporte precisamente el que va ayudando a guy pierceman el personaje principal a recordar y demás y a ponerse los tatuajes es su amigo siempre el de la gorra pero más bueno obviamente está cory fellman jeff cohen mismo sean austin pero uno que me llama mucho la atención es porque ahorita acaba de estar de moda el que juicuan que es data que él acaba de salir en la película de everything everywhere all at once es el mismísimo marido de la protagonista en la película sólo había hecho la película de indiana jones del niño que siempre anda detrás de indiana y después de eso ya no hizo nada porque dijo que no le gustaban los guiones que le llegaban hasta que ahora llegó everything everywhere all at once si de hecho fíjate que me metía a a ver su filmografía porque también me dio curiosidad dije bueno y este güey donde lo he visto o sea no no lo ubicaba en otras películas no y si efectivamente pasaron bueno tuvo ahí como apariciones en algunas series videos este cortos episodios pero si tenía más de 10 de más de 15 20 años que no había salido en nada y así de güey que imagínate el trauma de él cuando leyó everything everywhere all all at once que dijo tengo que estar aquí sí claro todo lo que entrenó para hacer lo que hace en la en la película claro sí 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 o sea me sorprendió ver la filmografía de este güey decir güey dónde está no y bueno y como bien lo dices pues bueno aquí tenemos a a a joss brolin que bueno ahorita pues sigue activo está interpretó a tanos como dices y ha estado en muchísimas películas este a cory feldman que no lo sabía digo ayer platicando con ale este igual lo ubico bastante en la película de cuenta conmigo o sea de ahí lo ubico tan y bueno he visto otras cosas y luego ale me comentó digo no sé si tú sepas más más del tema que ya no me dio tiempo de investigar pero que él estuvo metido en el pedo de 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 hollywood que él fue uno de los que denunció todo el abuso sexual este el tema de las drogas el tema de la explotación infantil que se metió en unos pedos junto con otro chavo que no que ahorita no recuerdo cómo se llama pero es que fueron varios y fue algo recurrente iban cambiando los actores y cuando ellos trataban de denunciar lo que hacían era desaparecerles y destruirles la carrera justo le acaba de pasar a brendan fraser no que ahora con el movimiento del mito por fin puede resurgir porque cuando empezó a decir que habían abusado de él y que había sido un productor y todo eso lo que hicieron fue desaparecerlo claro claro no sé digo me faltó investigar esa parte de de saber más este el trasfondo del de lo que estuvo pues ahí impulsando Corey Feldman que aparte pues bueno el güey estuvo metidísimo pues en en temas de adicción y gracias a todo este desmadre que que se hizo no este pero voy voy a investigar más porque si si me llamó mucho la atención este bueno y Kerry a la chica que le hace de Andy pues bueno o sea estuvo trabajando en en algunas series y en el 2012 dijo bye ya no ha aparecido nada este Marta Plimpton que es la la chava güerita del cabello corto pues ella sigue haciendo series no no ha salido en películas este John Matusk Matusak que es Slot que ese güey estuvo en el equipo de americano de 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 Oakland de los Raiders ajá estuvo en Oakland trae la playera el Slot trae la playera de americano exacto antes de que de que se la arranque y aparezca la de Superman no este digo pues él también estuvo después por lo que leí que pues murió por por algún tema de sus lesiones de todo el americano este que está súper mamadísimo pero siempre tenía que utilizar este dobles porque todas las lesiones que le había dejado el americano ya no ya no podía ser como tanto no y bueno de ahí los fratelli hay uno el que canta el que canta que realmente cantaba este ópera que ahí aparece cantando este a él si también lo he visto en otras películas pero ya ahorita ya ya no recuerdo bien en dónde pero si este hay bueno y precisamente este el morrito que le hace de de data que salió en ellos a el que Juan va a salir en la nueva serie de Loki entonces pues veamos y ya después de hizo muy bien en su selección de la película con cual reaparecer exacto entonces estuvo parece que ahorita ya está nominada no al Oscar está en Golden Globe pero pues es el camino para llegar al Oscar claro ok me voy a meter porque ahora sí esto ando perdido la chamba me ha absorbido este par de semanas cabrón ya te he dicho in time es es ya ya renuncia al trabajo ya solo te mata pero bueno este no sé si tengas ahí este más más datos curiosos de de esta película pues precisamente lo de es lo cuando se arranca la playera de su equipo de americano de del del jugador aparece la de Superman haciendo el guiño a otra película también de del director sí así como hacen el guiño a los gremlins cuando no le creen a a chunk por teléfono los policías que le dicen no es que unos ladrones y se están llevando a mis amigos ajá así como cuando nos hablaste y nos dijiste que unas criaturas que les echas agua y se reproducen no estaban haciendo el el guiño a los trabajos pasados de tanto el director como el productor y este hay una escena no sé si la grabaron y la eliminaron si les pareció exagerada si no les alcanzó sobre un pulpo gigante que ataca a los goonies que cuando los entrevistan cuando ya está todo terminado y ya se se salvaron y encontraron el los rubíes y todo ese asunto llegan las cámaras precisamente a entrevistar a data y data les dice no hubo un pulpo gigante que nos atacó así es cierto le pregunto señor que fue lo más difícil de o lo más aterrador de de este desmadre no y el morro le dice lo que sí leí de hecho hasta hay fotografías récord del pulpo este este gigante que era como tipo rojo rosado este dicen que si las filmaron pero si la la lo recortaron porque estaba si la dejaban temían que perdieran el enfoque de la historia al meter un un pulpo gigante que atrajera mayor atención a la trama de lo que realmente pues era entonces no lo sé ahí si ya no sé hubiera estado chingoncísimo al final pues va un poco de la mano no estamos en el mar estamos hablando de todo esto pues sí pero bueno bueno de hecho no están en el mar están bueno de las cavernas a las orillas del mar exacto quien quien sabe quien sabe que cómo hubiera estado pero sonaba padre la idea de tener ahí al al pulpón y fíjate también también leí que en su momento digo yo no no tengo conciencia no tengo recuerdo de eso pero en su momento platicaban que querían hacer una segunda este película de los guni y siempre se ha platicado no siempre siempre se ha platicado siempre siempre güey si la segunda y ya no o sea la neta es que no va a suceder o sea te lo dicen no oficial pero es la neta es que no va a suceder este pero lo que sí sabemos o lo que sabíamos es que si hubo una segunda parte y esta fue fue una secuela de un videojuego de nintendo que seguían como la historia digo yo no lo jugué si alguien lo jugó pues compártanos o se sabe algo sobre el juego pues díganos pero si hubo un videojuego de los guni este para nintendo y seguía la historia de estos personajes de esa parte lo que sí me enteré fue que en el videojuego los papás de chonk adoptaban a slow que en la película si le dice chonk tú te vas a vivir con nosotros y vas a ver se supone no 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 estaba muy seguro tengo entendido que en el en el videojuego lo que hacían era resolver puzzles o sea es un juego de puzzles y que junto con los personajes estás resolviéndolos pero que ahí en uno de los videojuegos no sé si en el primero o en el segundo se resolvía eso de que slow vivía con chonk ah o sea no nada más hubo un juego hubo dos juegos si pero acabas de mencionar que era el segundo juego ah no es que más bien que sería como los gunis 2 que sería no 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 sabía yo pensé que nada más había uno no 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 entonces ya me confundí no no tanto que fuera una no sé si era exactamente esa la versión es decir la continuación o era el el juego donde está este simplemente siguiendo la misma historia resolviendo puzzles pues a lo mejor y si sacaron y uno ni en cuenta este también otro otro este estuve estuve viendo algunos videos y estuve leyendo unos datos donde dicen la 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 primera para que dicen ok los niños los actores no sabían de la existencia del set del barco así entonces cuando llegan es este las la este la expresión natural de ellos de ay sí guau no y por otro lado dicen que los niños ya sabían que que había ahí ya lo habían visto y que todo eso fue un mal este o bueno fue un parte de mercado técnico ni siquiera mercado técnica como darle un plus no y por otro lado que este es a la que yo sí creo es que la que dicen que es llegan no lo conocían lo vieron dijo no mames si está cabrón está chingoncísimo pero no podemos grabar las groserías así ok entonces saben que vamos a hacerlo otra vez pero ahora no digan groserías no entonces yo me quedo con esa versión no sé si tú le viste alguna otra versión de de esta historia de que supuestamente no no lo que fue real lo vi por separado sí o sea que los niños no habían visto el set y por otro independiente que de pronto se le salían groserías excepto a precisamente a data que deletreaba las groserías porque le había prometido a su mamá que no iba a decir groserías lo que sí lo que sí podría añadir a la idea es tengo entendido que del en ese entonces del viaje principal de disney de piratas del caribe ellos son los que prestaron el barco para hacer la escena y ya ese barco lo lo pintaron y hicieron cosas para para la película en particular pero era de disney del del parque de diversiones no mira fíjate yo yo leí en otro lado que o sea habían construido este barco así completo tamaño real mamalón de treinta y tantos metros de o sea una cosa impresionante no de de un barco y que al final ellos lo querían donar a algún parque temático algo así pero todos dijeron no pues no gracias ahorita no joven dijeron bueno y pues ya lo lo terminaron destruyendo y ya o sea nadie lo quiso o sabe fue lo que lo que yo leí en alguna parte pero pues pues digo son son de esas historias que igual se convierten en leyendas ajá exacto no entonces como esa de de cuando están hablando de que la de que este chon es mitómano no y le dicen wey si las mentiras que dices y y que michael jackson fue y usó tu tu baño este y todas estas mentiras pues bueno resultó que sí efectivamente michael jackson o sea le dicen no 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 fue michael jackson pero fue su hermana este michael jackson visitó el set con su hermana y este y la y no no recuerdo si fue la toya o la otra que sí efectivamente pasó janet no no yo sabía que hacen la referencia porque cory feldman si era amigo de michael jackson y si se visitaban por eso es la línea latina de cory feldman precisamente claro cuando le dice que miente pero porque era cory feldman o sea si era famoso muy famoso y pues todos sabemos de la historia de michael jackson y sus relaciones con sus amistades entonces este por eso hace la 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 mención por ahí leí también que precisamente shonk cuando está cuando le dicen que confiese y él empieza a llorar que no lograba llorar hasta que el director le dijo no pues imagínate que se muere tu mamá no mamá si esta cabrón aparte esa escena precisamente esa escena digo la había leído y ya apenas que la volvió a él lo 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 rectifique y si es correcto cuando lo están interrogando ves que el morro chon agarra el helado del otro güey se lo empieza a chingar y le quita el helado y después le quita la cuchara pero hace gestos y sonidos muy cagados y de fondo se escucha una risa que esa risa es este de este richard donner que es el director pues dicen que teóricamente se les en la en la edición se les pasó este quitar la risa y si la o sea si les si le pones atención a esa escena si se escucha una risa de fondo o sea el güey estaba miado de la risa de la actuación de este morro no que para mí es uno de los mejores este personajes y de las mejores actuaciones que hay en 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 toda esa película así si este si transmite el chamaquito y si se siente como un niño actuando de todas maneras el que se metió hablando de actuaciones el que se metió mucho en el papel y que estaba muy locochón con supuestamente bueno también era su primer película no el josh brolin en el papel en su método stanislavski de proyectarse le dijo al director que cuando van subiendo al final donde a donde llegan al piano donde están subiendo por la cueva le dijo que se iba a imaginar que trepaba por el útero de su madre y no sé no lo actúa si ya que mamá que loco también es un chamaco o sea era un chamaco trataba de hacer las cosas exageradamente bien no pongo yo le voy a decir esto al director y se va a impresionar de hecho este morro que le hace de chon que se llama este jeff cohen o sea habían hecho toda la todos habían hecho la audición y habían hecho todo el desmadre para entrar y este y cuando lo aceptan el morro tenía varicela tenía varicela entonces sus papás dejaron o sea los papás no hay este amarrando el de no 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 digamos nada para que no te no te saquen de la producción entonces el morro fue así en plena varicela y bueno dicen que ya la semana o a los días se le se le fue no pero imagínate que hubiera contagiado a todos los demás no mames hubiera hecho un desmadre así son luego hay hay varias anécdotas de cosas que han hecho los actores de ese estilo no sé si viste de las varias referencias musicales cuando ponen la del 007 que data tenía en el cinturón el 07 o de que cindy loper había hecho una versión de la canción de que me parece 12 minutos fue la que cortaron para para los pedazos que salen nada más sí creo que sí el personaje y fíjate también otra de las cosas que 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 me gustaba mucho de morro y es este tema el personaje de data no que quieres tener todo este tus tus este artilugios y quieres tener todos tus mecanismos y todos de defensa y y traes tu mechila llena de mil madres y siempre tienes algo para solucionar como tu baticinturón no en este caso pues bueno el que tiene su cinturón de 007 y mil madres y y el guante entonces yo era fan de eso o sea yo era fan de 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 tener como trae o sea digo y voy a confesar aquí a a todos yo yo era scout era niño scout morrillo entonces pues más y claro yo fui y luego entonces claro entonces pues más no y con este personaje y luego conozco la caricatura de doctor gadget y pues más no entonces me vuelo más con todas esas madres no es que era fantástico verlo con sus sus contraptions por todos lados y el papá también si trae su cámara flotante mira ya encontré aquí dice con respecto a lo del juego si fueron dos juegos uno fue uno que hicieron en ese momento rapidísimo que era de data soft para la commodore 64 y la z spectrum no sé si alguna vez viste una commodore 64 pero si o sea si he visto imágenes ese era el de hacer puzzles ese y el y después nintendo hizo los goonies 2 que es donde ya estuvo ese el videojuego que mencionabas tú ya ok entonces si se llamó los goonies 2 o sea la precuela de la secuela pero pero porque también hubo un videojuego 1 entonces no sé si los goonies 2 es continuación de la película o del videojuego pero bueno ahí el dato lo hubiéramos dejado para preguntarle a la gente bueno pero pues de todos modos les podemos preguntar si si se la saben sobre esto pues avísenos o escríbanos y ya la armamos chingón también dicen a mí se me hizo un poco rebuscado pero este pues bueno no a lo mejor no lo sabemos a lo mejor tú por ahí también leíste algo que hay una referencia de star wars en la cubierta del barco este hay un hay un arturito de madera se ve en una escena una madre así en forma de arturito pero no se distingue si realmente fue la intención de hacer un arturito no o o no sé entonces no sé si los mismos fans que la vieron dijeron wey un arturito a huevo y ya se volvió este pues estas verdades falsas colectivas o o o pues si ya más bien fue fue chaqueta mental de alguien que dijo ya así o realmente si o hicieron algo ahí que pues digo george lucas y era se llevaba con con este con steven spielberg sí ellos este copola lucas spielberg y todos ellos eran cuatachos sí entonces no 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 yo no detecté eso que mencionas del fíjate que lo busqué en la escena y pasa muy rápido y creo que lo vi o sea creo o sea yo creo que más ya lo empiezas a creer cuadro por cuadro porque la imagen que yo vi en un vídeo en internet pues está la imagen congelada y si se ve ahí algo redondito y te dices bueno puede ser pero no estoy seguro pero si tú le lo quieres cachar en play puta no o sea no dices ah creo que si vi algo y ya no pues en play me suena a esas cosas que luego se empiezan a inventar los fans sí a mí también me suena a eso eso de que que zero en nightmare before christmas es el perro de víctor de corpse bride y dices no manches está así de perdido sí claro este ya ya ahí mismo donde estaba lo de los videojuegos que fue donde lo encontré dice que no era no era en el juego donde slot vive con ellos sino en la novelización de la película hay veces en que hacen las películas sacan la novela es exactamente la película pero no más dramático y puedes ver que estaban pensando los personajes y demás y ahí es donde los padres de gordy son los que adoptan a slot otra cosa que me pareció interesante me pareció interesante y interesante la fecha de hoy pero a lo mejor en esa época o me hubiera parecido normal es que todos y esto está escrito en la página y es todos los los cráneos y los y los esqueletos excepto uno todos son reales son prestados porque porque el día de hoy te sorprende eso y en esa época se te sería normal ahorita me sorprende porque pues supongo que no está permitido agarrar cuerpos ajenos no para no si los puedes usar los puedes comprar supongo yo que es más barato ya comprarlos de resina o de alguna pasta pero precisamente los estudiantes de medicina todos compran su cadáver todos lo deben de tener van a los cementerios y de las fosas comunes ahí les dan y ahí tengo un par de anécdotas sobre ello que híjole de los guris que andan de ese de ese calibre que fíjate yo o sea en algún en algún episodio lo platiqué este yo me iba a la facultad de medicina me iba de pinta en secundaria me iba de pinta a la facultad de medicina los lunes porque los lunes habían disección entonces era meternos a ya teníamos un maestro que bueno había un maestro ahí que nos hicimos amigo de él y le dijimos güey la neta es que nos interesa este pedo pero más bien era morbo no y a lo mejor el maestro dijo bueno pues si es morbo y a lo mejor pues se encaminan por ahí no hay algo que les agrade y se meten a esta a esta rama no pero si nosotros íbamos decíamos vámonos a ver a los muertos entonces nos íbamos los lunes a ver a muertos como los destazaban digo obviamente estos los que tienen en la unam ya están este acartonados por el formol y que llevan ahí 20 mil años este cosiéndolos y abriéndolos cosiéndoles y abriendo para todas las generaciones de doctores pero si si es impresionante verlo las primeras veces dices hoy güey no mames así si está cabrón entonces me llamó me llamó la atención uno que se usarán y después dije güey eran los ochentes en los ochentes todo se valía este entonces dije bueno pues si ahora pues creo que ya no es tan tan o a lo mejor ya no es tan bien visto que este se utilicen pues restos humanos para hacer una película no y ya sabes que no va a faltar el de güey es que le están faltando al respeto o sea no sé me imagino no pero no sé qué tanto pueda hacer ese show ya este pues no sé no sé pero por ejemplo si vi que los murciélagos cuando salen los murciélagos que se ve ahí el hilito están hechos de papel crepe ah mira hay algunos que si vi que eran como de estos de broma de plastiquito que cuando les volaban en la en la cara se ven como de plastiquito estos de feria de circo este pero no sabía esto que había sido de papel crepe los los murciélagos si los a los que atacan a los gones particular exacto de papel crepe qué tal vi que no tuvieron problemas durante la grabación fueron cinco meses seguidos acabaron sin problemas sin contratiempos cosa que si les si les llama la atención es que debe ser muy seguido que haya problemas de cualquier cosa no un actor se rompió un pie que el otro se enfermó más con el covid ha de haber de todo acá creo que nada más lo único que le sufrieron fue al tiempo porque como en esta parte de que es en ahorita me acuerdo en qué estado se se grabó pero hay días que que tenían o sea que estaba lloviendo otros días nublado otros días con sol entonces siempre andaban como que en chinga con el el pedo del del tiempo para ganarle a la lluvia y una de las escenas cuando van los morros se salen se escapan de la casa y amarran a al hermano grande que como bien dices es una escena este súper prefabricada que se ve que están esperando el momento todos y o sea es bueno está bien divierte eso no van van en sus bicicletas todos y y este el el niño este mike pide que le avienten el 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 mapa y no lo cacha entonces se va para el otro lado y por querer regresarse choca con chong y se hace un medio hay un desmadrito con las bicicletas pero les les decía no paren ustedes sigan porque ya traían como el tiempo encima porque se hace se acercaba una 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 tormenta bueno una lluvia o tormenta lo que haya sido entonces se va agarra el mapa y se van todos en la bicicleta otra vez entonces fue como como un de wey sigan siganle porque esto ya va a valer más a veces en cualquier momento no entonces trataban eso fue como uno de los mayores contratiempos que tuvieron en la en la grabación lo cual pues órale qué chido que se haya prestado los morros a hacer eso y y que aunque fueron muchos de ellos varios de ellos fueron primerizos pues agarraron el pedo no que aparte de haber sido una hipotisa haber este tener que haber lidiado con todos ellos al mismo tiempo con todos los niños no mames gritar y gritar puro pinche grito para todo alrededor a ver ya cálmense cállense vamos a grabar tres que te calles cabrón a ver tú ponte ahí tú ya déjase que ya no estés tragando vente para acá puta debe haber sido un desmadre cabrón el actor de shon que es delgadísimo no abogado dos o de estrellas de cine precisamente si como este wey de nelly del que le hizo de neville lo botón de de harry potter pues el wey ya se se o sea después de ser el el gordito buena onda pues pasó a ser este pues modelo de calvin klein o sea o sea todos así de no mames y cómo le puede pasar a uno lo contrario no sí bueno yo siempre estaba igual así que qué te puedo decir ay 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 bien este pues no sé si tengas este algún otro dato curioso digo creo que hemos hemos tenido ya varios de hecho aquello otro que bueno no sé dale no 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 tú 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 por favor tú fíjate acabo acabamos de grabar el episodio de mean girls este hace hace unas semanas lo lo grabamos y yo no había visto la película mean girls y la vi por primera vez completo antes del episodio y me mamó y dije no está muy cagada está chido que chingón y parte de los datos este que yo no sabía que bueno ya también es de dominio público tienen el día de mean girls no que es el 3 o el 13 de octubre creo entonces con esto también pasa con los goonies también pasa entonces en el aniversario del 25 aniversario en el 2010 este se decretó que ese día que celebraron sería el día de los goonies y este fue el 7 de junio entonces para todos los los fans que no sabían el dato o para todos aquellos pues ya saben que el 7 de junio es el día de los goonies y ese día hacen desmadre en esta población que patamadre ya se no no en oregón este hacen el desmadre que ahí mismo esa casa también que lo mismo pasó con con la casa de mi pobre angelito de el dueño de si ustedes pasen vean la chingada ya después de wey ya no quiero ver a nadie aquí cabrón ya la verga ya la cerra y es lo que pasó con esta película no con con esta casa de de pues de mike y de su hermano que bueno ahí se desarrolla la mayor parte de antes de de la aventura pues la cierran no dicen tú ya ya estamos hasta la madre todos estos cabrones que vienen a echar entonces cerramos la casa tristemente porque pues si algún día pretende decir a oregón pues te la vas a operar la vas a ver por afuera nada más entonces ya sabes el 7 de junio estaba entre dos cosas para saber la trivia y dije ah ya ya me ya me dijiste cuál tenía que escoger como siempre ahí metiendo el pie a la trivia está bien y pues si digo yo creo que ya son este digo ok que que este mike a este astin le pidió no este regalos de la producción y le dieron el mapa del tesoro y años más tarde la mamá dijo ya esta chingadera que la tiró no a la basura y dices no seas mamón el mapa de los de del tesoro de de will y el tuerto lo perdió la mamá para el wey que pues bueno se la se lo ha de haber encontrado el wey de la basura y que haya visto los goonies pues puta raya rayadísimo no y que de hecho también el este este el que interpuso la data así también perdió una de las copias de los anillos no de del anillo único su jefa le fue la esposa ahora su esposa exacto y en el caso de este del morrito que que interpreta data que bueno es el que huy cuan él se quedó con toda la indumentaria que llevaba el niño en la grabación la la chamarra este bueno no dicen si la mochila también pero bueno la la chamarra con varias cosillas que cargaba pues se la quedó este wey entonces que hasta la fecha la la sigue conservando entonces obviamente yo también lo hubiera hecho que chingón era más cuidadoso y ahora fíjate digo no no sé tú tu infancia pero yo la mía en mi en mi caso con los morros que nos juntábamos cuando iba en primaria este pues teníamos nuestro club ya sabes que siempre que habían como los clubes de el club de de chabelo el club fanta y que y que te mandabas no sé qué más y te daban tu tu tarjetita que ya pertenecías a un club pues bueno nosotros hicimos nuestro club de de ahí de la cuadra y echábamos desmadre y chingo no este parte de las de las cosas que que rasuraron a la hora de la edición fue cuando dicen el juramento de los goonies que éste lo eliminaron entonces creo que eso fue un error porque eso amarrar bueno yo lo lo recordaría con con mucho gusto no pero para que aquellos que no no saben obviamente que vieron la película no lo vieron pero que probablemente por ahí lo vieron en internet pues bueno yo se los voy a decir y el juramento decía que más bien que juramento era así como puntos no como mandamientos pero si no en la película lo dicen a medias más bien está cortado no no se ve completo si lo menciona y creo que es precisamente mike el que michael menciona unos puntos sí exactamente sí sí y dice nunca traicionaría a mis amigos del muelle no nos mantendremos unidos hasta que el mundo entero termine a través del cielo y el infierno y la guerra nuclear los buenos amigos como nosotros se pega se pegarán como alquitrán en la ciudad en el campo en el bosque o en la selva me declaro con orgullo un compañero gun entonces será como su juramento y está chido sí es este me parece que es cuando están en la parte de la fuente donde dicen lo de los gunis cuando ya están diciendo si se van a ir o no y que dice así mención la y oye uno punto de los charolastras es este no y exactamente mención hay un par sí claro y hubiera estado súper chido que lo que lo que fuera algo del foreshadowing que lo mencionan al inicio de la película lo mencionan entre juego y ahí sí ya lo pueden interrumpir para que cuando lo vuelven a mencionar en el en el en los deseos ya te cayera el peso de sí vamos a quedarnos y vamos por el tesoro eso sí que bueno no lo no lo quitaron pero bueno ya años después ya podemos ver cuál es el juramento guni así que ya se la saben pues muy bien omar este no sé si quieras comentar algo más que traigas por ahí o este o por allá si no te parece que pasemos a la trivia va pues recuerden los primeros que contesten correctamente en la caja de comentarios de este vídeo o en en spotify que ya también pueden ahí compartirnos este comentarios en spotify pues bueno se van a llevar el reconocimiento con bombo y platillo en los próximos episodios y también se van a llevar este su por el momento les podemos otorgar su cortesía su beca para los cursos del profe tony que en estos días acaba de dar el curso de monstruos navideños este esto estuvo bien padre ya lo subieron a youtube así que búsquenlo en la descripción del vídeo se los voy a poner para que también le echen un ojo estuvo bien entretenido y bueno pues a ese tipo de cursos los podemos invitar con su con su beca ahora sí señor cuál es su trivia cuántos litros de agua usaron para la película un chingo porque aparte para hacer ese set del barco puta tuvieron que inundar todo eso sé que si tienen que tienen que rascar cuando los avientan del barco hubiera estado medio feo si estuviera bajito no exacto esa escena cuando los claro tendría que tener buena profundidad que de hecho como como adulto ahora como como adulto dices bueno mames que se quite el de abajo porque le va a caer encima el otro güey y lo va a madrear no entonces ya me estaba preocupando por la seguridad de los chavos dejen a ver güey ya pero acuérdate que en los ochentas todo se valía si los ochentas todo se valía maldita sea pues bueno la mía es este un poco más sencilla y es cuál es el nombre del barco pirata pues ahí está recuerdan los primeros que contesten correctamente se llevan su su beca para los cursos del profe tony de mister boogeyman y pues bueno los vamos a reconocer con bombo y platillo en los siguientes episodios muy bien señor omar ya estamos en la en la en la línea final de este episodio y pues bueno ahora toca el turno de rankear del 1 al 10 esta película recuerden que las rankeó en imbd y las el turno de los goonies del 1 al 10 cuánto le pones para ponerle la calificación voy a tomar en consideración cuando salió y lo mencionado al inicio vamos a poner comparación o sea comparando con las películas para niños de ese entonces yo creo que un 8 un bonito 8 no es el tope porque ya mencioné el tope de las películas de aventuras de ese entonces tenemos este volver al futuro tenemos y tenemos este gremlins si entonces no 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 les llega pero si es algo invaluable los goonies claro pues fíjate yo también le pongo su 8 aunque es una de mis consentidas y quería quería rankearla con más pero yo creo que sí le voy a dar su su sólido 8 y es exactamente por lo por lo del tiempo por lo que me dio de niño por lo que lo disfruté lo que vi estos días pues bueno este hice un poco del lado la parte objetiva y creo que creo que un 8 está bastante bien bien para esta película de los de los 80 de 1985 y con todas las fallas y errores de secuencia y errores de todo que hubo se las vamos a pasar y si yo también le doy su 8 fantástico perfecto señor es la primera vez que estamos de acuerdo pues muy bien ahora sí toca el turno de las recomendaciones vamos a dejar tarea para esta semana este que estás viendo que nos recomiendas en qué plataforma ok de plano no veamos no hay no sé si alguna vez viste escalofríos la serie de escalofríos bueno hay una especie de remake no es remake porque no se llama escalofríos se llama dimensión 404 dimensión 404 en apple tv sí que no la tengo no la tengo en el radar la voy a buscar la voy a es esa sensación de escalofríos y es este una dirección más o menos infantil adolescente ok y están entretenidos y es el 404 porque es este el código para cuando no se no se haya algo no que se supone que hay una parte de internet no conoces y que que está ahí que a veces sí que a veces no está se llama dimensión 404 404 sí sí que le estoy buscando una vez para que no se olvide bueno y no sé si ya vieron en donde me dijiste en apple tv en apple tv ajá dimensión 404 dimensión 404 y de recomendaciones obviamente no tendría caso recomendar pinocho todo mundo sabe el relajo que fue para guillermo el todo poder hacer pinocho es fantástica es increíble es esa sensación que te deja después de verla espero que después hablemos de esa entonces mejor una que puede ser un poquito más complicada de ver pero que todavía están los cines es la de noche sin paz es si no la han visto si no saben de qué trata les les doy el resumen rápido santa claus andaba repartiendo regalos en la casa de unos millonarios que acaban de secuestrar salen corriendo los renos y se queda atrapado ahí en con con la familia escondido y se vuelve en un yo creo que es un clásico instantáneo de duro de matar porque también es en navidad y es muy graciosa muy violenta es un santa claus como nunca lo habías visto es con ni más ni menos que hopper de de stranger things si está increíble está increíble increíble de divertida de fantástica es chiste tras chiste tras chiste y si no le captas no hay problema porque viene otro y está orgánica obviamente tiene sus errores por aquí por allá pero pues es santa claus estás hablando de santa claus entonces ya de ahí ya vas a divertirte y es por la misma productora del tren bala entonces es ya saben muchísimo el asunto no fíjate si y ves que en la semana me me dijiste wey tienes que ver esta película espero poder ir esta semana ahí tengo dos películas que quiero ver y entre ellas es esta si se si se me antoja muy cabrón es que está fantástica de este en serio está fantástica está te digo combinando mi pobre angelito con duro de matar con una hiper violencia extrema pero muy bien dirigida si alguna vez la comentamos también hubieron cosas que caché ahí al verla que dije órale cómo logró eso a canijo lo que hizo y el director en un par de escenas ok vamos a ver si si podemos hacer un episodio en estas en estas semanas que ya se viene navidad ya 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 está aquí señor ya y ya 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 vamos a tener episodios de navidad ok entonces está todo obviamente está todavía en el cine no entonces hay que hay que ir a visitarla sí sí este fíjate que yo ahorita obviamente pues también vi vi pinocho este por ahí les voy a regalar un en corto en estos días de de pinocho este vean la está en este netflix básicamente y acabo de ver también la serie de merlina también les les cuando fuimos a la mole nos invitaron a ver el primer episodio y este ve dije bueno si llámalo atención ahora que ya la terminé completita dije me entretuvo muy cabrón o sea sí sí me gustó es un tema un giro muy este este muy juvenil yo quería ir a una escuela de ese tipo o sea me recordó entre harry potter me recordó este como varias varias películas de o sí películas de de adolescentes y este y creo que es eso fue lo que también le ayudó mucho esta peli a esta serie les recomiendo obviamente también está en netflix se va se van a divertir tiene el personaje de merlina está esta niña lo hizo bien yo tenía tenía mis reservas porque dije no después de christine este la la original merlina nadie le va a llegar no y esta morra lo hizo bien o sea y lo hizo bastante bien entonces y no 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 por nada se rebasó a stranger things que tiene cuatro temporadas siendo la serie más vista en todo el mundo por más horas etcétera etcétera no sí 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 si ustedes son chavos pues por lo más seguro es que les va a gustar un chingo y si son adultos contemporáneos con nosotros los va a entretener y bueno hasta ahorita y estoy viendo voy tarde a la fiesta y estoy viendo este 1899 1898 en netflix también de los creadores de dark este voy apenas en los primeros episodios y si si me está atrapando esperemos que siga por ese por ese camino en los siguientes y veamos qué tal ahí ya luego les cuento pues ya estamos señor que dice la gente del clubhouse y del tiktok ya nos pudieron oír o ya ya por acá nos mandaron saludos unos entran unos en clubhouse pues bueno nos escuchan y que nos sigan escuchando y en y en tiktok pues bueno andan por acá algunos la buena escena como siempre este acá haciendo paro en gonzález también por acá por acá se conectó también jc vélez este julio saludos al jc este han estado por acá entrando y saliendo entrando y saliendo saludos también ahora sí señor pues bueno este pues ya llegamos al final de este episodio muchas gracias por por haber este venido acompañarme a platicar de esta película que ya tenía muchas ganas de hacer este episodio pero pocos se animaron a hacerlo y por lo mismo de que es que nunca la he visto completa es que pues como que no es de mi época y es que esa película es súper vieja entonces como fue fue complicado este pero bueno ya estamos aquí muchas gracias señor muchísimas gracias por la invitación tú sabes que me encanta venir señor sin auguro perfecto pues bueno recuerden que nos pueden seguir en todas las redes sociales como eructitos del cine también pueden encontrar este episodio o cualquier otro en su plataforma favorita de podcast recuerden que ya también tenemos vídeo podcast en en spotify así que si nos pueden estar escuchando y también nos pueden estar este viendo y también nos pueden escribir por medio de spotify y pues bueno donde inició todo esto aquí en youtube y pues háganos el paro y suscríbanse denle pulgar arriba y píquenle a la campanita que nos va a ayudar muchísimo para seguir produciendo y llegar a más comunidad que les guste este desmadre del cine señor omar como siempre muchas gracias por haber venido y recuerden todos los jueves un nuevo episodio de ruptito del cine y nos vemos la próxima semana que ya empezamos temporada navideña así que cuídense mucho y nos vemos el próximo jueves chao y y Gracias por ver el video.